Son las personas que hemos decidido llevar la ficción de aprenderse los libros de memoria a la realidad. Pero atención, no nos aprendemos libros completos. Eso no tiene sentido, por lo menos no lo vemos ahora. Quizás si algún día desaparecen. Pero hay muchos libros, lo que pasa es que no se leen. Parece ser que era necesario y se ha hecho. Celebra la ciudad del pueblo de Ollataytambo, cerca de Cusco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, en clenque y araposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba utilizando no sé qué aburridas anotaciones. Pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primera me vi rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente. Otros preferían cerditos o lechuzas, y no faltaban los que querían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj pintado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien? Le pregunté. Atrasa un poco, reconoció. Gracias. La matas pertenecía al gremio de los hortelanos. Ya principiaba a encorvarse en la época del suceso que voy a referir. Y era que tenía 60 años y llevaba 40 de labrar una huerta lindante en la playa de la Costilla. Aquel año había criado allí unas estupendas calabazas, tamañas como bolas decorativas de pretil de puente monumental, que ya principiaban a ponerse por dentro de color de naranja, lo cual quería decir que había mediado el mes de junio. Conocíalas perfectamente el tío Buscabeatas por su forma. Se titula Tiempo del libro Ognos. El texto dice así. Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza. No sé si expreso esto bien. Quiero decir que a partir de tal edad nos vemos sujetos al tiempo y obligados a contar con él, como si alguna colérica visión con espada centelleante nos arrojara del paraíso primero, donde todo hombre una vez ha vivido libre del aguijón de la muerte. Y quisieran retirarse a virginidades ciegas. El origen solitario, el pasado sin herencia, pálida, sobrecogida, la fecundidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua la tierra. Alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. A los chavales, a las generaciones más jóvenes, de cómo es importante la palabra. Se puede vivir sin muchísimos de los oficios que tenemos, pero no podemos vivir sin ficción y no podemos vivir sin lectura. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Entonces, quiero que sepan que cualquiera, cualquiera... Soy una persona libro de aquí de Sevilla. He escogido un texto del Quijote del mismo capítulo de Los Molinos de Viento, solo que al día siguiente, en que Don Quijote y Sancho iban cabalgando y Don Quijote le iba intruyendo sobre las leyes de caballería a Sancho. Y el texto dice... Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas, dos mulas en que venían. Traían sus anteojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mula a pie. Venía en el coche como después se supo una señora vizcaína que iba a Sevilla donde estaba su marido que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella aunque iban en el mismo camino. Más apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero o yo me engaño o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto porque aquellos bustos negros que allí parecen deben de ser y son sin duda algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche y en menester deshacé ese tuerto a todo mi poderío. Dijo Sancho peor será esto que los molinos de viento. Mire señor que aquellos son frailes de San Manito y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que dijo que mire bien lo que hace no sea el diablo que le engañe. Yo te he dicho Sancho que sabes poco de achaques de aventura lo que yo digo es verdad y ahora lo verán. Y en diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese en alta voz dijo gente endiablada y descomunal dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas si no aparejados recibís presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes de la rienda y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote como de sus razones a las cuales respondieron señor caballero nosotros no somos endiablados ni descomunales sino dos religiosos de San Benito que vamos a nuestro camino y no sabemos si en este coche viene o no ninguna forzada princesa largo Don Quijote para conmigo no hay palabra blanda que ya yo conozco fementida canalla y sin esperar más respuesta picó a Rocinante y la lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula él le hiciera venir al suelo mal desobrado y aún mal herido si no cayera muerto el segundo religioso que vio del modo que trataban a su compañero puso pierna al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento Sancho Panza que vio en el suelo al fraile afreándose ligeramente de su asno arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos llegaron en estos dos mozos de los frailes y preguntaronle que por qué le desnudaba respondió le Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojo de la batalla que su señor Don Quijote había ganado los mozos que no sabían de burla ni entendían aquello de despojo ni batalla arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo y le dejaron tendido sin aliento ni sentido y sin detenerse un punto tornó a subir el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro y cuando se vio a caballo picó tras su compañero que un buen espacio de allí le estaba guardando y esperando en que paraba aquel sobresalto y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso siguieron su camino haciéndose más cruces que si llevaran el diablo a la espalda como todas las cosas están llenas de mi alma en meses de las cosas llenas del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en orgullo siempre se me miras que todo y me oye desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo que en el prado ostentaba feliz las pompas vanas y con afeite de carmín y grana bañaba alegre su rostro delgado y dijo goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana pues no podrás la muerte de mañana quitarte lo que hubieras hoy gozado y aunque llegue la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja no sientas morir tan joven tan hermosa y bella mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morir siendo hermosa y no ver los trajes de ser vieja bueno un filósofo cordobés de las cartas a Lucilio y mi texto dice ahora sí mi querido Lucilio encuéntrate a ti mismo y el tiempo que hasta ahora o se te quitaba o se te llevaba escondidas o desaparecía recógelo y guárdalo convéncete de esto que es así como te escribo unos momentos no son arrebatados me llamo Paquita y soy también persona libro os voy a narrar un cuento es de una amiga que lo escribió se llama Teresa Sosa y el texto dice érase una vez se llama el faro de Alejandría érase una vez una niña llamada Melí vivía en una casita encalada de blanco con ventanas y puertas de color azul añil con un hermoso patio al fondo con muchas macetas de geranios y gitanillas de vivos colores y un pequeño surtidor en el centro Melí poseía un tesoro muy especial un árbol cargado de luminosas estrellas el cometido de su vida era que todos los días al salir de casa Melí cogía un palito como aquellos que les ponían a las manzanas rojas en la feria de el caramelo ¿te acuerdas? y prendaba en él una estrella lo peculiar de ella era que a todas las personas que consideraba algo especial a Melí le regalaba una estrella pero era una estrella mágica y sus deseos se convertían en realidad al ir para el pueblo en todo momento regalando una estrella la gente pensaba que se acabaría que los frutos se acabarían pero esto es lo que acontece en el mundo real cuando das pierde pero en el mundo mágico de Amelí ocurría todo lo contrario y el árbol estaba cada vez más lleno de fruta y esto es una prolongación de la fuente interna de amor que se albergaba en el corazón de Amelí la gente del pueblo al mismo tiempo que respiraban oxígeno porque al principio el pueblo estaba como inerte entonces respiraban también amor al pueblecito desde entonces se le conoce con el nombre de Aina que en árabe significa la belleza oculta que es el tesoro que todos llevamos dentro oculto en el interior de nuestro ser recuerda que solo tú tienes la llave para poder accionar en él las personas que aparezcan en tu vida serán meros instrumento para que tú acciones esa llave no lo dudes ábrela y te sorprenderá voy a recitar un poema de Federico García Lorca la baladilla de los tres ríos que se publicó en Madrid en 1923 y el texto dice así el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos y los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo hay amor hay amor que se fue y no vino el río Guadalquivir tiene las barbas granates los dos ríos de Granada uno llanto y otro sangre hay amor hay amor que se fue por el aire para sus barcos de vela Sevilla tiene un camino por el agua de Granada solo reman los suspiros hay amor hay amor que se fue y no vino Guadalquivir alta torre viento en sus naranjales darro y genil torrecillas que están muertas sus estanques hay amor hay amor que se fue por el aire quien dirá que el agua lleva un fuego fatuo divino hay amor que se fue y no vino lleva Zahar lleva Olivas Andalucía a sus mares hay amor hay amor que se fue por el aire con risa trusca de José Luis San Pedro dice así me han dado hijo un fascista emboscado pero no tengas miedo estás con Bruno también soy persona libro y os voy a decir un poema de Mario Benedetti que se llama corazón coraza el texto dice así porque te tengo y no porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo pequeña y dulce corazón coraza porque eres mía porque no eres mía porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor si no te miro porque tú siempre existes donde quiera pero existes mejor donde te quiero porque tu boca es sangre y tiene frío tengo que amarte amor tengo que amarte aunque esta herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre y aunque la noche pase y yo te tenga y no que no será necesario mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discreto y sobre el cielo según vosotros decí hermosa y a que me améis os mueve mi hermosura y por el amor que me mostráis decís y aún queréis que esté yo obligada a amaros yo conozco por el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable mas no llego a entender que por razón de ser amada esté obligado lo que es amado por hermoso amar a quien le ama y más podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo y siendo lo feo digno de ser aborrecido cae muy mal en decir quiero te por hermosa mas hazme de amar aunque sea feo pero puesto caso que corren igualmente las hermosuras no así ocurre con los deseos que no todas las hermosuras enamoran algunas alegran la vista y no rinden la voluntad sino decidme si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea sería justo que me quejara de vosotros porque no me amaba ¿ves? mas habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo que tal cual es el cielo me la dio de gracia sin yo pedirla ni escogerla que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda que ni el quema ni ella corta a quien ellos no se acercan yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos los árboles de estas montañas son mi compañía y las claras aguas de estos arroyos mis espejos con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura fuego soy apartado y espada puesta lejos a los que he comunicado a los que vaya eso no puede ser esto no puede ser a los que he enamorado eso a los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras y si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo ayudado ninguna a Crisóstomo ni a otro alguno en fin que de ninguno de ellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad porfío desengañado desesperó sin ser aborrecido mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa quejesel engañado desespérese aquel al que le faltaron las prometidas esperanzas confiese el que yo llamare ufanase el que yo admitiere pero no me llame cruel ni homicida aquel al quien yo no llamo prometo ni admito que si a Crisóstomo le mató su impaciencia y arrojado deseo porque se me ha de culpar a mí de mi honesto proceder y recato si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles por cada que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres la conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretienen tienen mis deseos por término estas montañas y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo pasos por los que camina el alma a su morada primera y en diciendo esto sin esperar respuesta alguna volvió las espaldas y se alejó por lo más cerrado de un monte que allí se recastaba dejando admirados a todos tanto de su discreción como de su hermosura el texto dice así nunca podrás dolor acorralarme podrás alzar mis ojos hacia el llanto secar mi lengua amordazar mi canto sajar mi corazón y desguazarme podrás entre tus rejas encerrarme destruir los castillos que levanto ungir todas mis horas con tu espanto pero nunca podrás acobardarme puedo amar en el potro de tortura puedo reír cosido por tus lanzas puedo ver en la oscura noche oscura llego dolor a donde tú no alcanzas gracias